Hola amigos, bienvenidos Lo que estamos escuchando es a Sam Cutler Que era quien los presentaba en cada uno de los shows de la gira 1969 El US Tour Era la tercera vez que los Stones pisaban suelo norteamericano Antes lo habían hecho en el año 1965 y 1969 Ya esta vez presentando un nuevo disco Y presentando obviamente a un nuevo guitarrista Mick Taylor En esta gira iban a estar ellos 5 Y los iba a estar acompañando Ian Stewart Pero en solo 5 canciones Carol, Honkyton Women y Little Queenie La mayoría de las canciones, la mayoría de los shows Iban a estar grabados de audiencia Tenemos un par grabado de consola, pero muy poquito Y la calidad es bastante buena A pesar de que fueron grabados de audiencia Es bastante buena la calidad Salvo un par que se escucha muy mal Lo que estamos escuchando es Satisfaction en Fort Collins El 7 de noviembre del año 1969 Los Stones para aquella época Solían hacer dos shows en algunas ocasiones En el mismo día Como por ejemplo el caso de Inglewood el 8 de noviembre Lo que estamos escuchando acá es Carol Como verán se escucha bastante bien Yo supongo que las personas que grababan esto Eran gente que tenían que ver con el evento O gente del lugar donde ellos iban a tocar Porque si bien se escuchan bastante bien Se escuchan un poquito lejanos Y seguramente está grabado desde algún costado Desde atrás Obviamente para la época No había grabadoras que sean de bolsillo Que la gente pudiera meter cómodamente Eran unos aparatotes así grandotes Y una persona no puede pasar así caminando Obviamente no le van a dejar pasar Este es el primer cover que los Stones iban a tocar Carol Vamos al segundo show de Inglewood 8 de noviembre Y Sympathy for the Devil Se escucha muy bien Muy bien para su ordenencia Muy clarito Como están viendo los shows son casi todos seguidos Bastante seguidos Y con dos shows en el mismo día Vamos a Oakland 9 de noviembre Esta parte, primer show Esto es lo que más me gusta de aquella gira Cuando Mick y Kit estaban solo frente al escenario Ellos dos con la guitarra Tocando Que lindo Acompañamos Vamos a la primera grabación de consola Oakland 9 de noviembre Segundo show Strike Cat Blues Hay más grabaciones de consolas De la gira 69 Fueron las que grabaron los hermanos Glee Jones Y hay también filmación Que obviamente es la que sale después en la película Gimme Shelter Y también Los restaurantes sacaron el disco Get Years Y I Just Out San Diego 10 de noviembre You got to move Esto parece que estuviera dentro de una caja de zapatos Se escucha muy bajito Se escucha muy de fondo Vamos a Phoenix 11 de noviembre Y otro cover Escucha bastante bien Vieron Vamos al 13 de noviembre Dallas Una de las grabaciones Más malas que existen Esto se escucha muy mal Se escucha muy lejano De donde fue grabado esto No sé Pero Tal vez fuera del lugar Del estadio De la arena Champagne 15 de noviembre Vende Rambler Y un estreno La gira no era muy extensa Eran más o menos 15 canciones Alternaban dos Que las voy a dejar Casi para el final Eran dos que iban Y salían Si Los tocaban en algunos shows Si En algunos shows no Nunca coincidieron en uno mismo Pero ahí estaban Ya vamos a llegar Las vamos a presentar Justo antes del final Vamos a Chicago 16 de noviembre Live with me También se escucha mal Estas como les dije Estas son las peores grabaciones de audiencia que hay La de Dallas Y la de Chicago Después las demás se escucha bastante bien Muy mala grabación Muy bajito el volumen Apenas se llega a escuchar Pero Por lo menos lo tenemos Es lo que siempre digo Por lo menos El show está Hay algunos shows en Albany En los dos shows de Albany No hay registro de esto Vamos a Detroit 24 de noviembre Little Queenie De consola Y otro cover Filadelfia 25 de noviembre Satisfaction Ya llegando al final De lo que eran De lo que eran los shows Esta se escucha Un poquito clarito Pero también Un poco distorsionado Un poco Lejano Por eso digo que Las grabaciones Seguramente se hacían Desde alguien De adentro del lugar Del predio Pero no Entre el público Sino alejado No había forma De que lo hicieran De otra forma Baltimore 26 de noviembre Honky Tongue Women Volvemos Al 9 de noviembre En Oakland Y otra grabación De consola Gimme Shelter Primer show Esta es una de las canciones Que iban a entrar Y salir De la lista de temas No le van a tocar siempre Gimme Shelter Volvemos Un día antes Inglewood 8 de noviembre I'm free Segundo show De Inglewood Una versión Bastante relajada De I'm free Esta es la segunda canción Que iba a estar Entrando Y saliendo En la lista De temas Vamos al final Vamos al final Obviamente Los shows De Nueva York No puedo poner nada Están todos grabados De consola Que lo que les dije Se usó para la película Gimme Shelter Y después sacaron Para el álbum Get your ass out Get your ass out Vamos al final Boston No al último show Pero si no Al final De la lista De temas Satisfaction 29 de noviembre Segundo show De Boston Street fighting men Street fighting men Satisfaction Dije no Street fighting men Bueno Espero que les Haya gustado Esta revisión De lo que fue Tema por tema La gira La lista de temas Del US tour 1969 Algunos lo llamaban The satanic tour Luego de lo que pasó En los shows De Altamont Que vendrían Unos días más tarde Es también Mucho lo que Consideran La época dorada De los Stones Con la incorporación De Mick Taylor En las guitarras Consideración De cada uno Me encanta Obviamente Esta gira Pero no se Si es la época dorada Que se yo Ustedes me dirán Cual es su preferida Me refiero A la época dorada No su preferida Si uno dice Su preferida Bueno Yo digo El año 1981 Cual fue la época dorada Y es difícil Es difícil Cada Cada tour Tuvo su Su condimento Especial Ya sea Más acá O antes Inclusive Bueno Espero que les haya gustado Esta revisión Del US Tour 1969 Con la comparación De Mick Taylor Ellos 5 Y su tercera gira Por Estados Unidos Nos vemos En el próximo Video Por favor No olviden de suscribirse Hasta luego